Hoy es viernes, ritro, y tu cuerpo lo sabe Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la hagas suda Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un, pa' que sienta el un, ah, un, y de nuevo un, ah, un Pásame la botella, voy a beber, no bebella Pásame la botella, voy a beber, no bebella Quiero que choque y se sienta el boom, quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom, 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 ba Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Boom, 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 boom